Muy buenas chavales, llegó el momento. Vamos a probar el nuevo juego de Supercell, el Brawl Stars. Bien, antes de nada, deciros que, como sabréis, en España no se puede instalar, solo en la App Store de Canadá, y solo para iPad o iPhone. Aquí os dejo un tutorial, aquí, 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 de cómo se hace, ¿vale? Y sin más, vamos al lío. Deciros también que aún no lo he probado, la verdad, no he visto así algún vídeo por encima en YouTube, pero no sé ni cómo va el juego. O sea que, disculpad anticipadamente mi torpeza. Hello, sí, welcome back yo, ¿vale? Déjame ver lo que pone ahí, gracias. Hello, I'm Shelley, let me show how many pervers are rounded to pervers in yellow circles of pervers. Vamos, que toque el circulito, pues yo toco, o sea que toca o se toca. Vale, estoy ahí, ¿ahora qué? Ahora el siguiente círculo, ¿vale? Me puedo esconder de los enemigos ahí, en los yerbajos. A ver. Ahí está escondido, ¿en serio? ¡Awesome! Estoy escondido, sigámonos moviendo, vale. Attack by sweeping and releasing towers under your heart target, I try to attempt target. Así, arrastrar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah. ¡KABOOM! Esas barras naranjas muestran tu munición. Recargale tan rápido como pueda, vale. Eso está bien. A las barras naranjas de arriba, vale. Atacar a los tarjes. Carga el superataque, el medidor de superataque. Que debe ser esta cosa azul de abajo. Vale, yo el disparo, el disparo, el disparo, el disparo. Uno pa' ti, uno pa' mí, uno pa' ti, uno pa' ti. Vale. ¿Y ahora? ¡Super israeli! Ahora le doy el botoncito y se activa el super ultra mega hiper combo. Esos tarjes donde están no tienen ninguna oportunidad contra mi super ultra mega hiper guay chachi. Vale. ¡Hala! Me he cargado hasta el muro. Guay. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Ya está? ¿Este es el tutorial? ¿Eso es todo? ¡Nombre! ¡Nombre introducido! Mi inglés está un poco oxidado. Oxidatez. Tengo que ganar una práctica. Soy Brawl Stars en prácticas. Tengo que ganar una práctica para desbloquear el no sé qué. A ver. Vamos. 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 Yo me oculto aquí también. Pero... Es que no veo yo a los enemigos. ¿Dónde están? Ah. Ahí había uno. Vale. ¡Jola! 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 ¡Se joli jolida! ¿Esto es un poco locura o es cosa mía? ¡Muévete! 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 Creo que me van a reventar. Y cuando... Y cuando me matan, ¿qué pasa? ¿Te quieres morir? No sé. El control... Vamos a darlo al super. ¡Toma! Genoma. ¿Qué pasa? Que el super este solo da un disparo, ¿no? Vale. Pues habrá que gastarlo con cabeza. Escóndete ahí un poquito. Super. Toma super. Estoy venido a esconderse. ¿Dónde estoy yo? Recarga, hombre. Recarga. Hazme ese favor. Hazlo por mí. Estoy aquí escondido. Escondido. Behind the musgo. No sé. Esto de tocar y arrastrar... Igual debería escaparme un poco. ¿Qué? No estoy usando el super ammo ultra mega hiper guay. Toma. Increíble, dice. Ah, solo me han matado una vez. Increíble. Con lo malo que soy, increíble que solo me hayan matado una vez. Aquí hay uno escondido, ¿eh? Que te he visto yo, ¿eh? Que te he visto yo. Aquí había otro. Por aquí me han disparado. Toma. Que te he visto. Toma. Aquí hay uno. Aquí había uno. Aquí viene otro. ¿Este me han lanzado cartuchos o es cosa mía? Recarga un poco lento para mi gusto. Ahora aquí le iba a dar yo al super ultra mega hiper combo. Vale, hemos ganado. Está bien. No sé muy bien dónde se ve quién va a ganar de qué, ¿no? No. De momento no. Choose event. 0 de 60 en 22 horas. Vamos a verlo. A ver. Vale. Hay como tres modos de juego. Bot Brawl. Que será... Los colegas serán manejados por el dispositivo. Será Brawl. No sé muy bien cómo será. Será uno contra uno. No sé. Y Coop Brawl. Invite... Invite... Invite friends and play together. Pues vamos a darle a este que brilla. Porque me está ahí como incitando. Como diciendo... Toca ahí. Toca ahí. Toca ahí. Verás que bonito todo. Vale. Entiendo que estos... Sí que son colegas reales, ¿no? Que tienen su vida, su casa, su familia, su todo. Vale. Pues vamos a probar. A ver. Y seguro que son todos canadienses. Claro. Porque aquí somos todos canadienses. Somos todos canadienses. Ostras vaya misilaco, gordo. Me acabo de comer. Esto de ir al musgo tampoco es... Tampoco es mano de santo, ¿eh? Vamos por aquí. Toma. No. Ostras, el del misil. Que te he visto que estabas escondido. Ey, que mis cartuchos... Corre más que mis... Bueno, más que correr más es que... Vale. Voy a disparar al barril. ¿Esto tiene algo? No tiene nada. Vale. Intente desoprender a este. Con un super... ¡Este! Toma. Ey, ¿por qué? ¿Por qué no le ha gastado nada? ¿Por qué? ¿Por qué no le ha gastado nada? ¿Cuando están blancos no les gasta nada? Pues puede ser. Ah, vale. Arriba es donde vemos quién va ganando. 8 o 9. O sea, que nos van ganando. No sé a cuánto hay que llegar. O va por tiempo. O no tengo ni idea. Ya os digo que es la primera vez que juego. Y no tengo ni idea de cómo va esto. Estoy improvisando sobre la marcha. Voy a coger el super, ultra, mega, hiper combo de la muerte. Toma. Que te he visto ahí. Ostras, me he llevado ahí. Pero tabiqueito. No sé. El control no acaba de... Esto de tocar, deslizar. El control no me acaba de llegar. Es que los perdigones no llegan. Eh, ¿y ese cañón? ¿Este cañón? ¿Qué? ¿Por qué ellos tienen cañones y nosotros no? ¿Y cómo se hace para poner el cañón? Ya casi no queda musgo para esconderse. O va, ese cañón nos destroza, eh. Pero nos destroza, nos destroza. Si consigo rodearlo... Bueno, me he cargado el cañón. Hasta ahí... Mi cooperación. Es que no, no, no estoy acostumbrado a usar el super, ultra, mega combo. Vale, va por tiempo. Hemos perdido. Hemos perdido mucho. Hemos perdido. ¿Y por qué yo soy la chica? ¿No puedo cambiar de muñeco? No tropis from matches against bots. O sea, bots. O sea, que no... Esto aún es el tutorial, ¿o qué? No pensaba que ya sería gente con estudios, pero no... Es el tutorial. Vale, bueno, pues seguimos. Co-wap. Gásicamente está bastante guapo, la verdad. ¡Ey! Ah, no, es la chica. Pensaba que era otro bicho. Me despistó la coleta. Vamos a ir escondiendo por aquí. Ey, 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 ey. Pero se da mala persona. Ese, ¿por qué se ha curado? ¿Por qué se ha curado? Jolines. Jopelines. Dos minutos, vale. Bueno, vamos dos, uno. Ey, que seas colega. Perdón. Perdón. Menos mal que ya no hay fuego, amigo. Si no, te hubiera reventado. Bueno, este de la dinamita da mucho por saquito. Toma. Seis dos. Bueno, no vamos más. Ey, quería andar, quería andar. Control, ya os digo que cuesta mucho hacerse comer, ¿eh? Pero mucho, mucho. Mucho, mucho hacerse comer. Vaya bichaco, gordo, que viene ahí. Si sigo oculto o no sigo oculto, no lo sé. Bueno, 8-4, vamos ganando. Tranquilizarse. No sé por qué tengo la impresión de que soy bastante malo en este juego. De momento. Pero bueno, dame tiempo y unas cañas. Toma, genoma. Ojo, va mucho. Ostras, que nos han remontado ya, pero mucho, mucho, ¿eh? Pero muy mucho. Es que no sé, se mueve tan despacio. Que te he visto. No te escondas, que te estamos viendo. ¿Para qué te vas al musgo si te...? O sea, que este lanza... Bombas enormes, tú. 14 y 16. 23 segundos. Vamos, colegas. Vamos a por ellos. Vamos perdiendo. Tenemos que pasar a la... A modo ofensivo, dice. Sin ánimo de ofensender. Vamos. Vamos. Esta, muérete. Vale, me he cargado una, ¿no? Dos, casa mía. Hemos ganado. ¡Hemos ganado! Hemos remontado. Hemos remontado. Vale, ¿por qué nos dan 8? 8 se dan como las copas, ¿no? No sé. Vamos a decir que sí. Que se dan como las copas. 98 deben ser las monedas. Vale, esto. A ver, vamos a curiosidad por aquí. Esto hay como clanes. Vamos a unirnos a este. Sí, he podido unirme. A un clan alemán, creo que es. O sea, que me voy a enterar de mucho. The Daily Brawler. No sé. Tendría que hurgar muchísimo por aquí para enterarme de qué va todo esto. La interfaz es muy similar a Clash Royale. Vale, estas serán las tropas. Vale. No hay muchas. Pensaba que habría más. Y esta, la tienda de amarras. Claro, que no falte. Que no falte lo de gastar los dineritos. ¿Yo sigo? A ver si la consigo. Vale, vamos. A los hierbajos. Esa estrellita, ¿qué indica? ¿Qué indica? Yo quiero eso. Se la ha cogido el tío. Es que mis perdigones no han llegado muy lejos. Y este me da la sensación de que se puede curar o algo. Bueno, 4-3. No vamos mal. Bueno, coño. Que quería moverme. Yo voy en zigzag. 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 Es que los perdigones hay que estar cerca. Y para estar cerca hay que acercarse. Toma, esa es buena. Estoy muy expuesto. Estoy muy expuesto. Sí, señor. Vamos, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Aquí hay uno con 20. Estamos en su zona. Estamos en su zona. Claro, cuando ellos renacen renacen de sus cenacias de sus cenacias pues se aparecerán ahí de la misma forma que nosotros aparece más abajo. Entonces lo suyo sería combatir en zona neutral. Aquí en el centro. O incluso en nuestra zona, si me apuras. Bien, ¿te lo has cargado? Bien cargado. ¿Te has cargado el bot? Toma. No, vale. Nota mental. No dispararles cuando están blancos porque son inmunes. Son inmunes. Cuando están blancos no. Me he cargado uno. Me he cargado uno. Vamos aprendiendo. Habría que... Bueno, la nota mental se ha quedado en A. A ver, ponte bien. Es que no conviene atacar en esta zona. Tendríamos que bajar más y esperarles abajo. Pero ya que estamos todos aquí... Sí, señor. Venga, este hay 160. Me lo he cargado. Bien. Bájate. Venga. 11 segundos. Osito. Ahí. 19-12. Es igual. Ganaremos igual, ¿verdad que sí? Dime que sí. Mienteme. Castígame. Vale. Hemos ganado. ¡Pure's Dead! Venga, ya me falta menos para las 40. No veo el momento. No veo el momento. ¿Esto qué es? ¿Que puedo mejorar? Vale, porque tengo 100 monedas. ¿Mejoro o no mejoro? Sí, mejoro. Es lo que tengo. La verdad que... Como para no mejorar. Tap, tap. Tap, tap. ¡Ey! ¿Qué me han dado de uno nuevo? Yo pensaba que era mejorarlo. El alza misilacos. Pues esto es lo que voy a usar. ¿Dónde he decidido cuál quiero usar? ¿Dónde he decidido cuál quiero usar? Este. Skins. Little Bird. Vale, se puede mejorar la vida. El ataque. Y el super ultra mega combo de la muerte. Vale, vamos a darle aquí. Ahora ya no habría el co-op. Brawl. ¿Por qué? Vamos a darle a Brawl a secas. Just Roller. Vale, voy a disparar a ver cómo va. Vale. Llega bastante lejos. Eso está bien. Pero es un disparo muy lento. Llega bastante lejos. Seguramente haga mucho daño. Pero es un disparo muy, muy lento. Muy lento. Intentar sorprender desde aquí. De ahí. No gasta tampoco una barbaridad, ¿eh? Yo creo que entre los dos me quedaría con la otra. Vamos a darle al super este. Lo que hace. Ah, que se vuelve loco. Se vuelve loco ahí disparando. Jolín. Me gusta más la chica, ¿eh? Me gusta más la chica. A ver, espero aquí. Yo voy a esperar aquí. ¿Viene alguien? Y el osito ese parece que ataca cuerpo a cuerpo. Vamos. ¿Me cargaba alguien con el super o no? No, creo que no. Creo que no íbamos bastante mal, la verdad. Vamos, muévete. Hay que moverse, dispararte y moverse. Pero moverse en todo momento. Tenemos un osito de nuestro lado. De nuestro bando. Venga, quiero usar el super. Oh, oh. Escapa. Es que es lo que decía yo. No deberíamos atacar en esa zona. No deberíamos atacar en esa zona. Porque es donde renacen ellos. Y si encima son inmunes al principio... Pues malvamos. Sería mejor llevarlos a nuestra zona. Nos parece. Nos susparece. Y sin embargo no salimos de esa zona. Venga, va. Aguantar, 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 aguantar. 28, 24. Bien. Es nuestro. Ahora sí que me dan cosillas. Ya me dan cosillas. Vale, hasta que llegue a 60. Bueno, pues no quiero alargar el vídeo. Así que lo seguiré probando fuera de cámaras. Seguiré jugando a ver qué tal está. Porque este es que es Supercell. Tiene que triunfar, sí o sí. Bueno, como veis no me he enterado de mucho de qué va el juego. Pero bueno, poco a poco. Dejad en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Si lo habéis probado vosotros también. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!